El camino que tuve que recorrer es un campo minado Solo veo el dolor en este único camino El camino que tuve que recorrer es un campo minado El dolor, un mundo de desfasión Veo tus ojos, un odio sincero No vienes que van a mirar a la destrucción A la destrucción No vienes que van a mirar a la destrucción El dolor, un dolor, un dolor No vienes que van a mirar a la destrucción No vienes que van a mirar a la destrucción No vienes que van a ma swimming No hay ES danTroms Gracias por ver el video